Música Que dejaré lo mejor de mi Lo mejor de mi Para poder estar a la altura De la confianza que ustedes me han entregado No olvidamos Justicia, verdad, respeto ¡Seguimos! Música 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 Primero que quiero hacer Es felicitar a Gabriel Boric Él se merece todo nuestro respeto Ganó en muy buena línea Muchos chilenos confiaron en él Y esperamos que tenga Un muy buen gobierno Y en lo que nosotros podamos Con nuestras legítimas diferencias Queremos ser un aporte para la patria Música 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 Música